¿A qué Dios le estamos sirviendo a nosotros? Usted siga sirviéndole a Dios Quédese en su iglesia como contento Porque Dios ha contestado su oración Eso es incredulidad y pecado también Hoy por cuando la iglesia empieza a crecer La gente empieza a desaparecer No, porque yo me sentaba allí Hasta la añoranza le da a la silla Ahora otro se sentó en mi silla Y he oído de historia De que hay gente que ha peleado por su silla ¿Verdad? Hay gente que ha peleado por su silla Oiga, siéntase contenta o contento De que llegó un alma nueva a la iglesia Y que está ocupando el lugar Aleluya, donde usted se sentaba Siéntase contento De que usted parte de la victoria de la iglesia Porque alguien nuevo se ha unido Al ejército de los redimidos Por la sangre de Jesucristo Alabada sea la gloria de Dios Y entonces empieza el pastor Ahora a meterse Yo no sé si como un paio Un paio, ¿verdad? Como un árbitro Como un árbitro A medida No hermano Pero venga acá Es que tengo que darle tiempo A estos hermanitos Que acaban de llegar a la iglesia No se me sientan celosos No, pastor Ahora usted no lo ama Y ahora no lo quiere Alabado Jesús Jesucristo Sabía quien estaba a su lado Señor Y para que no hubiera celos Con aquella gente Le vi un ángel Que no podía ser visto En ese momento Por aquellos discípulos durmilones Le envió un ángel Y ese ángel Fortaleció a Jesucristo Para que no se muriera En ese lugar En ese lugar Ni él se va a morir Y el día que se muera Se va a ir en Victoria Ni este que es el más anciano De nosotros acá Se va a morir Y el día que se muera Se va a ir en Victoria Y el segundo más viejito Aquí del grupo es Acá ni se va a morir Y el día que se muera Va a estar en Victoria Y el más joven De los que estamos acá Soy yo Y no me voy a morir tampoco Sí, porque después Que uno llega a cierta edad Como que Dios hace cosas nuevas En uno Y bueno entonces Dilo conmigo, Jocho Y buenas las hace Dios Las hace buenas Me gustó que dile Que te uniera al coro mío Aleluya Mis amados hermanos Hay algo grande Y maravilloso Que tenemos que aprender De este pasaje Nadie está libre De sufrir pastores Cuando llega la hora Del sufrimiento Va a llegar Felipe Díaz Cuando llegue la hora De que te dejen solo Sin respaldo Sin oración Tienes que librar la batalla No te pongas a llorar Con nadie Ni vaya donde Quile A llorar de Aquile Fájate con tu esposa A orar allí Vente al monte De los olivos Y llora ahí Trancadito Que ahí Dios enviará Un ángel a tu A tu casa Al monte de los olivos Y te va a respaldar Ahí Dios va a hacer El milagro Es más Declaro un milagro Sobre tu vida En esta hora Declaro un milagro Sobre tu leche En esta hora Declaro que Dios Se está mirando Aleluya Y te va a hacer Un hombre nuevo Tu corazón es nuevo Tu mente es nueva Tu visión es nueva Y todo es nuevo Para la gloria de Dios Eso es Recibimos Y déjeme sedar Sobre el dolor Y el sufrimiento Jesús sabía Lo que se enfrentaba Nosotros también Debemos estar preparados A lo que nos enfrentamos A nosotros A ninguno de nosotros Dios nos llamó Y nos dejó ignorantes Y que no sabemos A lo que nos estamos enfrentando Sabemos A la lucha que tenemos Y sabemos Quienes son la gente Que está con nosotros Sin ser psicólogo Sin ser psiquiatra Sabemos Para lo que da uno Y para lo que da el otro Y no hay que ser psiquiatra Ni ser psicólogo Porque esto no consiste En ciencia de hombre Sino en la revelación de Dios Y en el llamado de Dios Y en la vocación de Dios Y en lo que Dios Nos ha dado a nosotros Alabada sea la gloria de Dios Yo no soy De lo que voy a predicar Y que si yo no voy Yo envío a otro Yo no Echalo a mi teología Si no quiero Vas a la fuerza Si huye Te agarro Dentro de la De la bodega Del barco Y te pongo a sufrir Donde quiera Que te metas Si yo te marqué Para que sea predicador Vas a predicar La palabra Si estás en una iglesia Si estás perseverando En una iglesia En este lugar O en cualquier lugar Donde te estás Dios te ha marcado A ti Para que predique la palabra Dios te ha escogido A ti Para que lleve fruto Dios te ha escogido A ti Para que sea ganador De alma Si no lo has hecho En tu vida cristiana Empieza a hacerlo Ahora Ya Todavía estás a tiempo De empezar A ser ganador De alma Para Dios Échale ganas Métete en pasión Métete en la línea De Dios Y busca el mundo Espiritual de Dios Para que vea a Dios Obrando en tu vida Decláralo con tu boca Que Dios te va a respetar Decláralo con tu boca Y con tu corazón Dios te va a sostener La palabra Sabe lo que yo he descubierto Con muchas cosas Con el dinero La gente tiene dinero Radiovisión me ha enseñado a mí Yo que soy un mal peridol Que la gente quiere dar La gente quiere dar No me pongan A la tarde Ponganme más temprano La gente quiere dar Y nosotros tenemos miedo Pero la gente quiere dar Para Dios La gente quiere sembrar Y si no siembra Es porque su corazón Está como una piedra Y si está como una piedra Nosotros tenemos un sincero Y un marrón Que rompe esa piedra El poder de la palabra Y el Espíritu Santo Y saben que Amados míos Yo quiero decirle algo A los pastores Y decirle algo A la iglesia Habrá siempre un momento En la historia De la vida ministerial De un hombre O de una mujer Habrá siempre Un momento De la historia De una iglesia Donde Habrá oscuridad Y no luz Donde no se sentirá Muchas cosas buenas Si no problemas ¿Por qué? Yo no sé Decirlo de otra manera Que Cuando Cristo estaba En este tiempo De oración ¿Sabe qué? Se le había ido Lo que siempre Lo había respaldado Y quiero reiterarlo Porque lo he predicado Otras veces El ministro de Dios El humido de Dios Ya no tenía La parte divina Se le había ido La parte Que lo hacía Inmune A todo Que lo hacía Incapaz De pecar Que lo hacía Capaz De mentir Que lo hacía Capaz De ser Tentado A defenderse Sin embargo Sin embargo Sin embargo Sin esa naturaleza Divina El pudo Restaurarle La oreja A una persona Sin embargo El pudo Guardar silencio Frente a las autoridades El pudo Soportar Los golpes Y yo quiero Decirles A mis compañeros Pastores ¿Por qué Nosotros No nos hemos Acostumbrado A recibir golpes? ¿Por qué Si Dios Nos ha escogido A nosotros Para Un ministerio De predicación Y de enseñanza No nos preparamos Para también Recibir el momento De traición? ¿O acaso Dios O Satanás No va a plantar A alguien Al lado nuestro Para probar Nuestro carácter? ¿O acaso No habrá En medio De la viña Nuestra Alguien Que estará Señalándonos Y acusándonos O tratando De que fracasemos En la vida Ministerial? Hace muchos años Que yo dije Una frase Con relación A mí Y me ha pasado Muchas veces A mí la fe Se me ha Ha ido al piso Se me ha caído Al piso Hace muchos años Yo dije esa frase Se me ha caído Al piso Pero Hay algo Que me ha quedado Siempre Una palabra Que no es entendida Por algunas naciones Me ha quedado La vergüenza Y cuando